Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico Soy un puto rapseda que le jodan a Virgilio Genitalia es arte y colectivo mi delirio Enano y puto alcohólico como el jodido Tyrion Llegó la primavera y yo florezco como un lirio Las bendiciones del Jongre Antofunk Hermeado canciones y otro tiro con el bomb Tantas sensaciones me meado en el calzón Y ahora esos maricones están mirando a mi club Los maderos también han hecho crimen Cuando se la chupo se me corre todo el rime Yo soy la ninja negra, yo la soy una fucking female Y los machitos me quieren follar como a Travis Femmes Tengo tantas putas que tiran al whatsapp que yo ya no puedo ni puto pensar Tanto fueguito y tanta respuesta, tengo los huevos que me van a explotar Pavo cállate si quieres problemas, deja de buscarlos, me vas a encontrar Pavo cállate, cierra ya la boca que tengo la glock ready pa' disparar Tengo tanto dinero, lleno cualquier agujero En su boca suelto mi suero, puta tú ponte papero Tanta papa en la mamada que deja mojado todo el suelo Estoy haciendo lo que quiero, del grande Jong yo seré su soldado arquero Puta siempre soy certero, estamos cantos punk, estamos canzuelos Yo no soy rapero, yo tengo una secta, yo me lo como todo Soy una puta cerda, yo ya no como nada Yo solo fumo hierba y llevo una apuestada Que ya voy hasta con hierba Puta somos genitalia, tenemos problemas mentales Las putas son todas iguales, me como las pollas a pares Por típico el money, Jesús con los panes Me corro en su boca, flow anuncio de Gaviscon Cuanta guita tengo, yo tengo un montón Redida y vitalia con plombo a tonfón La quinta avenida, tú nada más que un clon Venimos a hacerlo cabrón Díando con frío y un pití en el balcón Fumando fortunas de contrabando Para ver si el alquitra me da colocón Roma, gallola, haciéndolo bien a estas horas Fumiendo en Whitton Sé que esa genera mala, pero me rentaba un galo cabrón Me dan 30 segundos porque eso es lo que duró Roma, Nusa, Renfe, Elba, solo por la tocha Me dan igual todos tus chavales Si dices que nadie te invita a una loncha Eso no se puede llamar amigo Mejor vente con niñas retro y el Roma